¿Qué tal? Soy Armando Valdés Montañés. En esta ocasión vamos a representar una perspectiva urbana nocturna, una calle mojada por la lluvia, para lo cual vamos a utilizar pasteles, colores al pastel. Se pueden conseguir efectos muy interesantes con los colores pastel. Efectos de iluminación que nos pueden dar resultados muy interesantes. Y en esta ocasión vamos a representar una calle para lo que necesitamos un punto de fuga que nos va a servir para ubicar los elementos de nuestra composición como pueden ser las luces de los faroles, la calle, las banquetas, etc. Empezamos con unas manchas de guía con un color relativamente oscuro y vamos a integrarlo solo muy poco. Esto podemos hacerlo con un esfumino, con un papel, una servilleta, una toalla desechable. El esfumino nos va a dar un mayor control sobre el área que estamos degradando. Y podemos hacer también manchas de fondo que serán, será la insinuación de los edificios. Tratando de que las manchas nos queden para la representación de los edificios rectas. También hay que tener en consideración la perspectiva en todo momento. Hay que recordar que a medida que los objetos se alejan, se ven más reducidos y la relación entre sí disminuye. No vamos a hacer nada realista. Vamos a hacer una interpretación solo de una imagen. Si queremos más detalles, si queremos más realismo, podemos utilizar una técnica mixta. Podemos utilizar lápices de colores, por ejemplo, que nos darán más detalles. Utilizamos un color intermedio para ir acentuando las luces en lo que serán los faroles. Y este nuevo pigmento va a quedar en un área todavía más reducida que nuestro pigmento de base. También lo podemos empezar a aplicar en el reflejo en la banqueta. Como es una calle mojada la que estamos representando, va a haber también un reflejo en la parte central de la calle, pero eso lo vamos a agregar después. Y así sucesivamente vamos agregando colores cada vez más claros. Y al agregarlos van a quedar en un área todavía más reducida que los colores anteriores. Hasta que en un momento dado, la luz central del farol, en este caso, va a quedar ya prácticamente solo como un punto y esta ya no la vamos a integrar, sino que va a quedar la mancha definida. Eliminamos el exceso de pigmento. Hacemos lo mismo en el brillo, en el reflejo. Y en el reflejo sí podemos integrar un poco. Utilizamos exactamente los mismos colores para el reflejo en el reflejo en la parte central, en el piso. Tratando de hacer manchas que quedaran ordenadas de manera vertical. Estos reflejos corresponden a cada uno de los faroles por lo que debe tener congruencia lo que estamos viendo en la parte inferior de nuestra imagen y lo que vamos a la parte superior. En el reflejo no importa tanto si quedan en orden los pigmentos porque se van a integrar, se van a mezclar y nuevamente hay que tener en consideración la perspectiva, es decir, el brillo que corresponde a los faroles más lejanos va a quedar en un área más reducida, se va a ver más pequeño y el que corresponde a los primeros planos, a los faroles que quedan más cerca, va a quedar un poco más extenso, va a quedar en un área más amplia. Utilizamos exactamente la misma gama para el otro lado de la calle. integramos y agregamos luces. podemos utilizar una goma plástica para corregir o para recuperar algunas líneas en nuestra perspectiva incluso para dar algunos efectos de iluminación podemos utilizar también una goma rígida, una goma de lápiz que nos va a dar una mayor precisión a la hora de borrar si queremos un mayor realismo podemos utilizar otros colores, por ejemplo vamos a utilizar un azul para una luz lejana para algunas luces de anuncios tal vez el consiguiente reflejo y podemos seguir agregando otros brillos si queremos darle más profundidad a nuestra composición podemos agregar un azul relativamente oscuro para el fondo y lo integramos muy bien y podemos utilizar el y vamos a utilizar nuestra goma rígida para rescatar luces y contornos de los edificios sobre este fondo podemos utilizar también la goma plástica si queremos eliminar una mayor cantidad de pigmento podemos utilizar también la goma plástica si queremos eliminar una mayor cantidad de pigmento y dejar contornos bien recortados por último agregamos blanco ya ahora con un lápiz carbón por ejemplo para acentuar todavía más la luz vamos a utilizar la goma plástica si queremos eliminar la goma plástica si queremos eliminar una mayor cantidad de pigmento tanto en los faroles, las luces, como en los brillos y en los reflejos en el piso. Nuevamente el nivel de detalle dependerá del realismo que queramos conseguir y si queremos mayor precisión necesitaremos forzosamente una técnica mixta, probablemente lápices de colores que alternaremos con los colores al pastel. Y a grandes rasgos así se representa un paisaje urbano nocturno con colores al pastel. Gracias.